Mr. Derek, motherfuckers Siempre ando bien, ay, 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 ay A ella le gusta andar, ay, 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 ay Mi combo anda bien, ay, 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 ay Bebiendo y fumando, siempre celebrando Siempre ando bien, ay, 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 ay A ella le gusta andar, ay, 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 ay Mi combo anda bien, ay, ay, ay Bebiendo y fumando, siempre celebrando Siempre andamos bien, ay, con la piqui bien, ay Island, Jamaica, Feritón, los Yuna Otro Roma, One Life, muy puto el style Como dicen los homos de Poker y Squire Un roblón, el alcohol y la music El maquinón pa'l front y bien arriba, la psicosis La botella de alcohol, la pastilla y el tussi Elevado del suelo a nivel de los 10 En esto somos los que controlamos Somos la nueva, los que matamos Vamos en el cielo y de allá nos bajamos Siempre ando bien, ay, 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 ay A ella le gusta andar, ay, 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 ay Mi combo anda bien, ay, 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 ay Bebiendo y fumando, siempre celebrando La vida mira en un segundo Cuando menos creas se te cambia el rumbo Me firmaron en la capital del mundo Volumen 81 Fama, dinero y los grandes cunas Ahora el sonido llega fuerte hasta Netuno Me gusta si son mafiosos Traquetos porque estamos pegajosos Pero son bendiciones del poderoso No falta el mal hablado y el envidioso Pero ando preparado con el faldoso Pa' disparar a todos esos bizajosos La psicología está en la cadena Lo finge en la cartera La música fuerte en la carretera El high en la mente Le duele porque sueno diferente Aquí no hay espacio pa' tanta gente Siempre ando bien, ay, 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 ay A ella le gusta andar, ay, ay, ay Mi combo anda bien, ay, ay, ay Bebiendo y fumando siempre celebrando Las tipas de su casa le van muy bien en el cole No fumaba pero ya me pide que lo enrole La mami la Sara dice que porque soy un cole Pero que va si a ella le gusta que yo me partole Siempre ando bien high Como te pillé, moray Ando con el Dere prendiéndome los bonsai Las tipas coleta y le gustan los marcanay Nosotros los honrones, ustedes siguen en el try, may Mami yo tengo un combo que no copia tombo Noticenlo sin dormir y con los ojos hondo Dile a tu noviecito que ya deje La bladera y que se baje Si se va a bajar yo no me conto Mamito suena lindo hasta que yo me monto Las botellas tienen cosas rojas en el fondo Tu novio con la boca mata quince Pero nadie se le mete porque todos saben que es un tonto Siempre ando bien, ay, 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 ay Como te pillé por ahí, ay, ay, ay Le mando flores a tu madre, ay, ay, ay Que termine en el guy, ay, ay, ay Siempre andamos bien, ay, 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 ay Como Jordan to fly, ay, ay, ay Le gustamos hasta tu man, ay, 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 ay Le duele que ya casi nos vamos pa' tu baile 24-7 activo, tú sabes, manita Esta semana estuvo buena, vendimos 10 libras No queremos gente que venga con la mala vibra No creo que quieras saber cómo es que la cabibra Yo no voy a caer y menos porque ustedes ríen Encima mío tengo un ángel que dice que siga Hermano yo tengo quien me cuide pa' saltar de arriba No estoy pa' estar con menores gastando mis saliva Siempre andamos bien high Fumando de la buena No necesitamos de su porquería, no Siempre salimos de night Pasando todas las lojas que se metan en el camino Esto se jodió No tenemos stop A tu puta le fascina mi club Con el dedo del medio le salgo fuck ¿Qué está pasando mi bro? La gente está prendida en el club Locos por la medicina de rojo Sé que está en un shock Ey Ey Hay el tron y el dede Yeah Islam, Jamaica Ey Con el low y el famo que vuelve a his crowd Ey Mr. Derrick Tempo de I.R.V. No focus Dímelo Richie Yeah Motherfuckin Rota Mo El Relash Incorporate Colombia en la casa Bolondón Fuck boy Nick Mitch The 2N6B Todo el poro me va a 21 G.M.G. Empire K.L.E. Los piquetes 420 Ando con el papel Y el Jeffrey Stoom My niggas Andamos con el ruso Por el soy son con todo el mundo Yeah General 232 Oscar Roma Os지만 Roma Mar cinq Mar緊 Mar 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 live